No quiero arrepentirme cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer y sentir que no he vivido todo lo que yo he querido por no haberme animado a crecer No quiero arrepentirme por los sueños postergados y el camino que dejé sin recorrer por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada que perder Quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana como si fuera la última función Ser feliz a mi manera cada minuto que queda como el día que conocí el amor No quiero arrepentirme cuando me sienta cansada y no sepa lo que puede suceder Aferrándome a la vida al llegar a la salida cuando ya no tenga forma de volver Quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana como si fuera la última función Ser feliz a mi manera cada minuto que queda como el día que conocí el amor Quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana como si fuera la última función Quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana como si fuera la última función Que conocí el amor Que conocí el amor 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 El amor